Géneros Históricos del Género Lírico, el Epigrama El Epigrama es un género de origen griego. Se trata de conjugar con ingenio y sátira una sola idea en una composición breve. Aunque el género tiene una tradición antiquísima, el poeta y sacerdote de Nicaragua, Ernesto Cardenal, lo practicó en la época contemporánea, con notables y famosos resultados. Por ejemplo, este Epigrama Al perderte, yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.